Contextos de las cosas que no debes de buscar en Google Muchos me pidieron que trajera este tipo de videos, ahora dando el contexto El día de hoy te contaré el caso del video de... No te duermas, morena Recuerda mandarme al IG todos los videos que quieras que busques Estaré leyendo todo y podrás salir en un siguiente video Este video viene del 2018 Y se muestra el desmembramiento de un ex integrante de un grupo de narcoticantes Muy conocido en México Esto debido a que el hombre fue considerado un traidor Y lo grabaron para dejar constancia de todo lo perturbador y sanguíneos Que pueden llegar a ser estas personas si se meten con ellos Ya sea los rivales o los mismos integrantes del cartel Para llevar a cabo todas estas acciones utilizaron un machete Con el que empiezan a cortar A puro golpe Primero los pies, luego las manos y al final la cabeza Obviamente por toda esta brutalidad el hombre es desvivido rápidamente Ahora, ¿por qué se llama así el video? Esto porque presuntamente a la víctima le decían la morena Y con semejantes cosas tan bestias que le estaban haciendo A mitad del video este hombre se empieza a desmayar Debido al dolor extremadamente fuerte A lo que uno de los sujetos que graba le comenta No te duermas morena Este es uno de los videos más extremos que ustedes me han pedido buscar Y la verdad es que jamás lo volvería a hacer ¿Y tú lo buscaste en Google o te valió mi advertencia?